No A la de tres Se van a enseñar sus piernas ¿Va? ¿Se pueden quitar los gorros de la cabeza los dos? ¿Qué pasó? Son ricos suaves que dicen el día de hoy Muchachos locos Sin más palabras, en el video del día de hoy Cumplirán su apuesta Los escabeches Lo que están a punto de ver es una locura Porque estoy engañando a los hermanos A uno le voy a decir que voy a rapar a los dos Para que lo pueda rapar Y al otro le voy a decir que haremos un tatuaje De hermanos, de esos que divides por la mitad Y cuando los juntan son un tatuaje de relationship goals De friendship goals De brothers goals Pero cuando se encuentren se dará cuenta que el otro no tiene tatuaje Y que se tatúa a lo wey Y el otro se dará cuenta que su hermano no está pelón Ya va a llegar Eddie, vamos a comenzar Con esto que se va a ver muy chulo Peloncito Ya está listo mi bebé El primero citado del día de hoy ¿Quieres decir algo? Tus últimas palabras No gano puestas con amigos tan manchados como Ben No soy manchado Estoy manchado Me dijiste que podía hacer lo que quisiera Yo dije, me voy a poner a cuidar Romeo Ay sí Ese es premio Con esta ropa Oye, pasaron los autos Creo que están los Decepticons aquí afuera Creo que va a haber transformers chingadasos O se llevaron mi camión Con esta ropa no te puedo shinear Así es que por favor cámbiese mi muchacho Muchacho cambiado Lo siento, en esta barbería no tenemos De esas patitas que puedes usar Tú eres el que los ayudó a que su casa se volviera una granja No, yo no te prometí nada No es cierto Pero te puedes echar un trago de mezcal si gustas Como en cualquier barbería Yo creo que cuando me ve ¿Estás listo? Espera, la vamos a pasar por aquí primero así Sí No, tengo miedo Quiero que escuches este bello sonido antes de que comencemos No Bueno, creo que daré más risa pelón ¿Está listo mi tío? No, no, no No, 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 no No, no, no Dale Dale Le da con técnica al menos el perro Con la zurra Híjole Oh, tío El perro se resiste No quiere salir No No ¿Cómo lo quieres? Pues pelón 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 ¿Qué es este? ¿Qué es este? Déjame decirle que se ve increíble Fabuloso No ¿Qué está haciendo esto? La parte se regocija el perro Es bonito, es bonito ganar una apuesta, lo siento Si no estuviera disfrutando en este momento no habría apostado Claro Además yo ni sabía que iba a apostar Solo llegaron a mi casa a robar Bueno, nunca roben ¿Qué está haciendo? Lo dejamos así como Miguel Hidalgo El corte Miguel Hidalgo tal vez lo pones de moda El corte cura Hidalgo No, mira, yo he visto a muchos señores con ese corte y no lo ponen de moda No, he visto Estaba larguísimo Wow, pero es delicioso Es momento de usar todas las gorras que me he comprado últimamente No, ya me imagino a Brian cuando lo rapes A Brian le cuesta más su cabello, eh ¡Guau! ¡Guau! ¡Es increíble! Fácilmente podría ser la publicidad de este señor coge como un toro sin usar pastillas No sé cuál es la publicidad ¡Mírate esto, güey! ¡Guau! ¡Qué corte tan moderno! Miguel Hidalgo está en... Miguel Hidalgo estaría orgulloso, dice ¡Guau! La independencia es hoy, mi hermano Este es el look perfecto para rockear el 16 de septiembre del 2021 ¡Véanlo nada más! ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Ya, mira! ¡Ya casi acabamos! ¡La ceja le doy! Mi muchacho, has quedado bellísimo Inclusive te dejé en la parte de atrás El estilo La flecha del avatar El estilo El flow ¡Miren nada más! Esa coletita El mejor look de todo este 2021 Por ahí también te dejé unas, lo siento ¿Cómo acá? Ahorita le acabo de dar Muchísimas gracias, mi pana ¿Quieres ir a verte? No No, no Así como que estoy bien No, así estoy bien Así estoy bien, joven Te ves bello Debo decir que te ves mejor de lo que creí, güey Si te ves mucho más guapo de lo que creí ¿Quién quiere que así? No De verdad te ves bien, güey Bueno, vamos a vernos Perfecto, mi pana Acompáñame al espejo, por favor Ok Al espejo de la verdad No Ven, 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 ven Te ves guapo, güey A ver, espera, espera No voy a entrar todavía No Venga, tú puedes A mí me voy a saber, sí No, ya, dale al cien, dale al cien No, quiero Dale al cien Una, dos Oh, estoy calvísimo Estoy calv... No, si no me voy a entrar No te ves mal, güey No, me veo mal porque me atrapaste mal Sí O sea, pero... Si estuviera bien rapado Sí, te ves guapo, güey A ver, date la vuelta para que veas tu colita El flow Alcanza a ver, a ver tú esta vez esta Oh Bueno, muchachos, es momento de que vayas a comer Ok Aquí en la esquina hay unas pizzas bastante buenas Hay una fonda Ven con unas pizzitas y a ver Y ahorita vas a ver lo guapo que se ve tu hermano pelón como tú No Con unos bellos curas Sí me lo esperaba, eh Es como me lo esperaba Sí, sí, sí No cambió Mi monjecito El flow de aquí atrás Creo que es uno peor, nada más Llegó nuestro siguiente tío Nuestro panita se quedó para venir a grabar Plan macabro, plan macabro, bueno, está bueno Siempre cómplice, güey Papito, ¿cómo estás? Pásale, por favor Pásale, pásale Porque se están riendo Ándale, perdón Te presento a Day, el mejor tatuador de México Porque el día de hoy vas a ser tatuado ¿No nos llevas a rapar? No, los voy a tatuar, güey Pero está significativo, está bonito Les voy a hacer un tatuaje de hermanos por siempre Que cuando junten sus piernas diga hermanos por siempre ¿Y a poco hoy se dejó tatuar? Pues sí O sea, no tenía de otra Bueno, apuestas son apuestas, no estaba preparado para esto Mira, te puedo decir que de verdad es increíble Él fue quien me tatuó esto Él fue quien me tatuó la espalda, güey Mira, con su hermano puedes ver mi espalda Él también tiene un hermanito tatuador El de la izquierda me lo hizo él Ah, el de los tigres El de los tigres y la pantera me lo hizo él Entonces estás en buenas manos Buena lonja también Hermanos por siempre ¿Estás listo? Estoy listo hermano Pasa por favor Toma asiento a la barbería, perdón Al estudio de tatuajes Al estudio Aquí ya se convirtió de todo ¿Qué dijo Eddy cuando lo tatuaron? Le volvió un buen Estaba chillando No manches ¿Te quieres echar un mezcalito o algo para que no te duela? ¿Duele mucho Day? Nada, nada Así démosle ¿Sí? ¿Pierna derecha? Izquierda Para que cuando juntes la derecha con la izquierda de tu hermano ¿Cómo? El de tatuamos la derecha Sí Va Sí la derecha ¿no? Sí la derecha Sí, 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 sí Así fue la derecha Oigan O sea, yo no Yo llegué tarde Porque obviamente no No tenía contemplado venir el día de hoy Pero bueno, apuestas son apuestas Y teníamos que venir porque Eres el que tenía el reto más complicado Sí, lo siento Lo siento No, no, no Está bien Espero que no comenten No, no, no No, no No está tan manchado Estamos aquí por decisión propia Tan Tan manchado Estamos aquí por decisión propia Y porque queremos videos ¿Estás listo tío? No tío Güey, va a estar súper ghost hermanos Que cuando junten sus piernas Diga hermanos por siempre Va a estar increíble Como Belinda con Martín Rica La verdad es que le había dicho a Ben Que no tenía tatuajes ¿Qué es esto? Pero sí tengo ¡Hola! Ya sabes lo que es güey Entonces Pero aún así Va a estar muy ridículo No tienes el de hermanos por siempre No lo tengo Me faltaba ese En mi colección Ya está listo mi tío Mi muchachito Ya estoy puesto Mira tu hermano Se hizo un bonito tatuaje que dice Herm Herm Por cien Y el mío que me toca Anos Pre Anos mitad de x Pre Es un tatuaje que si tu hermano no tuviera la mitad estaría horrible Pero tu hermano tiene la otra mitad Entonces mira Chido O sea cuando se juntan Cuando se juntan Ajá Estudien Es muy importante estudiar para no acabar haciendo esto en internet No hagan este tipo de retos Oye si me rapas mejor No No porque tu hermano ya se hizo la mitad Y estaría horrible que tu llegues pelón y tu hermano tatuado güey Sí Ya dale pues Me acuerdo que este güey siempre es mi bro Anos Pre Animo Como ves mi Dai Buena idea no Si Quien te cayó mejor su hermano o el De los que tatuaste Este carnal Si no se ve que va a aguantar mas Si 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 Estoy creyendo en ese tatuaje Muy importante ver los cartuchos nuevos siempre Que todo este en orden Que todo este desinfectado Tatuarte en un estudio de tatuajes que este certificado también Muy importante Como el de ver Como este Este lugar tiene certificación de todo Necesitas una pista de aterrizaje en el DF Aquí puedes El primer tallón es el que duele La primera metida es la que duele Ya después te vas acostumbrando Ya después me van a ver con una manga ¿no? Quiero ver tu cara No quiero ver tanto la aguja Quiero ver tu cara cuando sientas el primer pinchazo Recuerda que es algo triste que te estés tatuando por haber perdido una apuesta Pero estas junto a tu hermano en esto Estoy listo ¿Quieres que te de la mano? Ahí va Tu hermano lloro mas wey Nooo Esta bien Esta bien vamos a aguantar Como los machos Tienes impositivo Es algo que vas a tener con tu hermano por siempre No quiero ni imaginar lo que él sintió Ya casi acabamos ¿Como vas? ¿Bien? Duele wey Uf Anos Va en la A de Anos Apenas vamos a la A Si Pero wey la verdad es que mejor que quede increíble Osea mejor que sea un tatuaje bien hecho Esto si porque va a tener historia Voy a pasar a la historia de Youtube Y mira si te caes caes sobre la caja del Xbox Con el Xbox dentro Ah si? Que fancy Ya casi terminamos El tatuaje va bastante chulo Está poniendo eh Dice Anos Pero en vez de pre le esta poniendo pri No como es No Aquí somos zapatidarios Todo fue una campaña política ¿Cuanto les pagaron? ¿Cuanto te pagaron? No si dice Anos Y ahorita van en el PR Podría ser Anos PR de Puerto Rico A ver pr 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 Anos pr 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 Como una canción de Mario Bautista Oh La letra esta super chula wey Si crees que lo pueda presumir Yo la neta creo que cuando se junten tu hermano y tu Y lo saquen si se va a ver chido chido Porque el de tu hermano también quedo padre Se te antoja de casualidad un poco de este delicioso brebaje Eh Ahorita ¿Qué? ¿Te están tatuando mezcal alerón? Ja 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 Güey Les hubiera tatuado mezcal alerón Así sería una publicidad eterna wey Maldición bro Que no se me ocurrió antes Sí, siguiente reto Bomba Guau Anos pre wey Que cabrón Que padre que te hiciste el tatuaje con tu hermano wey De verdad que respeto Midai Como siempre Muy duro Que rifado Que rifado mi pana Muchacho Lo hiciste Ya le estoy marcando a tu hermano para que venga Y puedan ver sus tatuajes juntos Me gustaría tener una foto y hacer eso Va a ser épico La verdad Sí me dolió No te voy a negar que sí me dolió Pero Creo que se ve cool No lo he visto Se ve padre Y cuando veas el de tu hermano juntos se va a ver increíble A lo mejor ¿Estás listo para verlo? Obvio sí A ver vamos pues Espero que si algún día tengo otro hijo se haga un tatuaje así con su hermano El Romeo y su hermano juntos No lo habías visto O sea hasta tiene como una pintura chorrea Sí Es un graffiti wey O sea está muy cool Es un tatuaje y un graffiti La tipografía está muy cool Si lo que dijeron no estuviera tan denigrante Toma asiento por favor Para que veas a tu hermano Ya quiero ver el de Eddy y a Eddy porque no sé dónde está Fue a comer Le dije que viniera en un rato Ah sí me dolió Pobrecito Adele Toma asiento Te voy a poner este en lo que llega a tu hermano Para que se sienta en frente a frente y se vea Va a ser una sorpresa Como esos programas de los ochentas de se vale llorar Nuestro muchacho ha llegado Ahí estamos en pelos Hey mi pana A ver déjame quitarte las gafas por favor Pásale pásale Cierra los ojos de verdad cierra los ojos Ok ¿Por qué? Para que veas cómo se ve tu hermano igual que tú Ok Se ven completamente iguales Ahí siéntate Ahí sienta la silla atrás A ver a la de tres Se van a enseñar sus piernas ¿Va? ¿Las piernas? Se pueden quitar los gorros de la cabeza los dos Y se enseñan sus piernas ¿Cómo que las piernas? ¿Por qué no lo raparon? ¿Por qué no lo raparon? ¿Y el tatuaje? ¿Por qué no lo raparon? ¿Por qué? No estoy entendiendo nada ¿Por qué yo estoy pelón y él no? Enséñale tu pierna a tu hermano Nooo Eres un maldito ¿Qué te hicieron? Un tatuaje indio ¿Por qué dice hermanos por siempre? ¿Por qué? Porque el tuyo dice hermanos por siempre Un revivio dijo que te iba a poner un tatuaje a ti en la pantorrilla derecha que dijera hermanos Entonces cuando se juntaran se iba a armar las dos pantarras Pero si yo nomas brindé y me rapó Si es lo que estoy viendo y te ves muy callado ¿Ya viste su colita? Mira su colita de atrás güey No 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 Apuesto de cumplida Apuesto de cumplida se pasó ¿Y tú sí sabías entonces? Es que era apuesta Esta vez no fue planeado Sí, yo no lo planeé No Ahora voy a tener un tatuaje a la mitad Tienes un tatuaje con nadie Yo digo que a ver si lo haga contigo No Cuando ganen alguna apuesta No Bueno suaves eso fue todo por hoy videito express Pero queríamos ver el sufrimiento de mis panas Muchísimas gracias al DAI Sus redes allá abajo Claro que sí Si quieren un tatuaje en la Ciudad de México O son de algún otro lugar y planean venir a la Ciudad de México Tiene buena mano cuando no tatúa la palabra Anos Y para mis hermanos favoritos les voy a regalar un par de Jordan Unos Mira nada más Ey que obo Porque iban a regalar uno de día de muertos mío Pero ya me lo quedé Entonces Para que igual sus suscriptores tengan un bonito recuerdo del día Que te quedaste pelón Sí Y que te tatuaron Anos Que decía hermanos Que realmente decía hermanos Pero al final dijo Anos Me lo puedes Me lo puedes completar ¿no? No Dice no Que te ponga Thanos Thanos por siempre Y las gemas al lado Es que me encanta Thanos Thanos por siempre Y ya sé Me voy a disfrazar de Thanos Eso fue todo por el video de hoy Nos vemos hasta la próxima Pura vida